Hola, hola, ahorita voy a abrirles aquí unos paquetes que me llegaron Estos creo que son los zapatos que le encargué a Toti Estos son unas cosas que encargó Samuel para arreglar un carro que tenemos allá donde mi mamá Si aquí dice, ajá, es para unas cosas que necesita cambiárselo el carro para que se lo pueda traer Para que se empiece a ir él con Toti al trabajo Estos son para Toti de, ahorita que ya entró a trabajar pues estos zapatos necesita él para trabajar ahí Y este, hice un pedido de TikTok Shop Y ahorita los voy a abrir y ahorita les enseño lo que se cayó Pero ahorita los abro y ahorita se los enseño porque no puedo con una mano Bueno, estoy comprando este en la página de TikTok Este estaba muy famoso, según, muy bueno, vamos a ver si que tal Según, este, se extiende hasta 5 pies Ah no, 3 pies Si, 3 pies Es extendible hacia arriba Lo voy a abrir y ya después se los enseño bien Y estos son los zapatos de Toti Y aquí están, miren Ahorita se los voy a dar para que se los pruebe A lo mejor para que ya hoy se los lleve puestos Y aquí de Amazon Este es de Amazon Pedí una correa para mi cámara Desde la otra vez estoy que voy a pedir Ya la había pedido pero no le quedaba Y pedí este otro Y este se lo pedí para los gatos Es como un collar que tiene repelente para las pudres y esas cosas Porque andan rasquese y rasquese Ya me da cosa que andan ahí con la patita cada rato Vamos a probarlas A ver que tal Y Este son las que Samuel pedió A ver No sé cómo sacarlo de aquí Pero Aquí están Son bujías Creo que sí son bujías estas Y esas son No sé cómo Cómo se llama Estas son las partes de parar carro Para cambiárselas No las quiero sacar Ya están aquí las de estas Son las que encargaste No sé la verdad que Que sean Ya están ya Aquí anda de chismos Pero aquí está esto Y ahorita voy a ver A ver esto Aquí que les agarramos Esta piscina A los niños Bueno es una Resbaladilla Que tira agua Está chistoso no Ahí en el Samps Esta la agarramos ¿Cómo la ven? Tira el agua Ahí vienen Ahí andan las Vecinitas Enseñale como a la niña Para que se suda Enseñale como Ahí a la agarramos Enseñale como a la niña Enseñale como a la niña Oh no Ahí va Sí Sí Subete Subete Sí 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 ¡Vamos! 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 ¡No se vayan a resbalar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agua con la bebé va atrás de ustedes! ¡Aviéntense! ¡Si no se van a aventar, quítense! ¡Hombre! ¡Son bien miedosos! ¡Cuidado! ¡No te vayas a caer! ¡Despacio! ¡Aviéntate! ¡Aviéntate, cuicui! ¡Aviéntate, cuicui! ¡No te vayas a caer! 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 ¡Despacito! ¡Despacito! ¡Cuidado! ¡Ahí voy! ¡Dale, dale! ¡Ahí en el del medio! ¡No te vayas a caer! ¡No te vayas a caer! ¡La caer! ¡No te vayas a caer! ¡Ahí estáis pesados! abrázame vamos a abrazar hay flecos hombre, de veras oh, el verde el verde, de ahí es una plaga ¿qué? sí y se va a rayar todo eso con los hombros oh, mi Dios es una plaga 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 jajajaja ¿está la luz o no? ah, ya ya tiene calor, la luz jajajajaja madre mami ya me voy ya me voy ah